Hola, ¿qué tal? ¿Te preocupa cómo y cuándo solicitar tus vacaciones en el trabajo? ¿Te enfrentas a la negativa de tu empresa para concederte esos días tan necesarios de descanso? Entendemos que este problema puede generar estrés y malestar en tu vida diaria, afectando no sólo a tu bienestar, sino también a tu rendimiento laboral. La preocupación por no saber cómo gestionar correctamente tus vacaciones, el temor a enfrentarte a tu empresa y la incertidumbre sobre si estás siguiendo el proceso adecuado puede aumentar la agitación emocional. Pero tranquilo, existe una solución a este dilema que te permitirá disfrutar de tus vacaciones sin miedo a represalias o malentendidos. En este vídeo te guiaremos a través del proceso para solicitar tus vacaciones correctamente de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores y que te proporcionaremos las herramientas necesarias para enfrentarte a situaciones en las que la empresa pueda negarte tus vacaciones. Al final, te sentirás más seguro y preparado para abordar este tema con tu empleador y finalmente disfrutar de esos merecidos días de descanso. De entrada te diré que el Estatuto de los Trabajadores garantiza el derecho a las vacaciones para todos los empleados. Las empresas no pueden negarles este beneficio y cada trabajador debe disfrutar al menos de 30 días naturales de descanso por cada año laboral sin importar si la jornada es a tiempo parcial o completo. La única responsabilidad que recae sobre los empleados es cumplir con la obligación de notificar sus vacaciones con la debida antelación. Te preguntarás cuándo puedes solicitar tus vacaciones en el trabajo. Debes hacerlo con al menos dos meses de antelación lo cual permite a ambas partes planificar adecuadamente. Es importante desmentir el mito de que la empresa debe elegir 15 días y el trabajador los otros 15 ya que esto no está respaldado por el Estatuto de los Trabajadores ni por ninguna otra ley. Para establecer las fechas de las vacaciones tanto la empresa como el empleado deben de llegar a un acuerdo. Aunque siempre se debe garantizar el mínimo de 30 días naturales al año es fundamental tener en cuenta las condiciones específicas establecidas en el contrato laboral o en el convenio colectivo. Estos documentos pueden establecer un plazo de preaviso diferente que deba de respetarse. Además, es esencial recordar que las vacaciones no pueden ser reemplazadas por compensaciones económicas. La única excepción es cuando se finaliza un contrato laboral o en caso de despido en cuyo caso los días no disfrutados se incluirán en el finiquito. En cualquier otro caso las vacaciones deben ser disfrutadas obligatoriamente. Al solicitar vacaciones debes de tener en cuenta que deben de presentarse con al menos dos meses de antelación. Sin embargo, la empresa no está obligada a aceptar las fechas propuestas. Por otro lado, tampoco puede imponer fechas que sólo beneficien a sus intereses. Las fechas deben de acordarse mutuamente. Si el empleador rechaza ciertos días debe de justificar adecuadamente su decisión argumentando por ejemplo razones organizativas o técnicas. Si la empresa se niega a conceder las vacaciones lo ideal es intentar llegar a un acuerdo. Y si esto no sucede el siguiente paso es llevar a cabo un acto de conciliación. Si después de este proceso la empresa sigue negándose a otorgar las vacaciones se puede presentar una demanda del juzgado de lo social. Dispondrás de un plazo de 20 días hábiles desde la solicitud inicial y una vez que el juez emita la sentencia ésta será definitiva. Para este procedimiento tener una solicitud escrita y firmada por la empresa solicitando las vacaciones puede ser de gran utilidad ya que servirá como prueba de que se solicitó en los plazos establecidos. Durante este proceso es crucial recordar que el trabajador no debe de tomar las vacaciones por su cuenta ya que aunque tenga derecho la empresa podría despedirlo por ausencias injustificadas. Por esta razón siempre es necesario esperar la resolución judicial. En resumen solicitar vacaciones en el trabajo puede ser un tema preocupante y estresante pero el estatuto de los trabajadores garantiza tu derecho a disfrutar de un tiempo de descanso. Asegúrate de seguir el procedimiento adecuado desde presentar tu solicitud con al menos dos meses de anticipación hasta llegar a un acuerdo contemplador sobre las fechas. Si encuentras dificultades o rechazos por parte de la empresa recuerda que existen recursos legales disponibles para respaldar tus derechos.